Hola que tal mis amigos, su amigo acá Daniel Hernández Me están pidiendo mucho la Toyota Tacoma Aquí tenemos de todo tipo de trocas Esta es una 2012 Toyota Tacoma En excelentes condiciones Cuatro puertas, cuatro por cuatro Y esta en especifico viene con un DVD player Para que los niños vayan viendo ahí sus películas Llámenos, 816-730-0095 816-730-0095